Damas y caballeros, buenas noches. Estamos reunidos para celebrar el 83º aniversario de este emblemático gremio nacional que representa el sector empresarial desde el año 1936. Quiero invitarlos, por favor, a levantar por unos segundos el pañuelo blanco como forma de paz en nuestro país. La justicia social no puede ser alcanzada por la violencia. La violencia mata lo que se propone crear. Queremos hoy reconocer a nuestros mejores colaboradores, a quienes les invito a ponerse de pie. Son sentimientos encontrados porque me sentí orgullosa de haber sido reconocida en una empresa tan grande como la mejor colaboradora. Formar parte de la Cama representa un montón de oportunidades. Les da la oportunidad de salir de ese cascarón que a veces vivimos cuando nos centramos en nuestros propios negocios. Porque no entendemos que el país, la sociedad, va más allá de nuestro metro cuadrado. Es fundamental que la ciudadanía comprenda el rol del sector productivo. El rol es de hacer inversiones, generar empresa, generar empleo y generar al final bienestar para la sociedad. Un empresario ya consolidado fue alguna vez un emprendedor. Y ese emprendedor necesita de un apoyo, de una solidez, de un acompañamiento. Entonces, el mensaje que yo le digo a la sociedad es que nos vean como un aliado estratégico. Nueve de cada diez empleos en el Ecuador los provee el sector productivo, el sector privado. Y por eso es que entonces tenemos que consolidar las empresas para consolidar el empleo y consolidar el progreso y el desarrollo en la sociedad. De lo que se trata es de buscar la ruta más rápida a la prosperidad. Hace 83 años habla por sí solo, ¿no? 83 años de gremialismo significa que es una cámara respetada, valorada, con principios claros que nuestros afiliados valoran y aprecian. Es muy importante que nos asociemos, que nos agrupemos porque la unidad hace la fuerza. Crean en sí mismos, créanse ustedes mismos, proyectense hacia el futuro y lo más importante, cultivemos el valor de la asociatividad. Mientras más unidos, más fuertes vamos a ser.